buenos días buenas tardes o buenas noches como se ve por el título hoy toca ese momento en el que es necesario ya habla de los productos terminados porque si no esto es lo que pasa ya sabes cómo va estos vídeos yo he terminado productos o se me han caducado o son insufribles y no voy a terminarlos y me voy a deshacer de ellos así que quiero hablar en este vídeo de lo que pienso ya que terminar un producto pues hace que tengas una opinión bastante formada de él estos vídeos me encanta verlos en otros canales y disfruto mucho haciéndolos porque creo que son muy interesantes me he puesto nerviosa y vamos a ello antes de empezar con el primer producto simplemente comentar que si te gusta este maquillaje lo he hecho siguiendo el tutorial de una de mis youtubers favoritas así que te lo dejo por las tarjetas empachemos el primer producto lo he terminado esta semana y es el gel de la gama delicious caramel chrome krinkoff toffee que no sé hablar de tulipas negro me ha gustado mucho para el invierno para verano no tanto me gustaban más otros olores pero es un olor que está muy muy bien me ha gustado un montón y volvería a repetir con él sin duda a mí no me parece empalagoso aunque sea de caramelo y son muy baratitos hacen espuma no me resecan la piel así que para mí son una apuesta segura de hecho no voy a repetir ahora mismo con él porque tengo otros dos de dos olores distintos voy a empezar con el spa o algo así creo uno que es azul y después tengo otro de coco es que yo me los compro así como del tirón un viaje porque me gustan un montón seguimos con otro producto para el pelo y de éste tengo que hablar bastante por fin he terminado de herbal de la línea profesional hair treatment el champú que es sin sulfato ph neutro y ultra suave pero sulfato cero colorante 100% natural y tiene un montón de beneficios este lo compré en carrefour con mi amiga miriam porque me lo recomendó ya que tenía ausencia de muchos productos que bueno que son un poco más perjudiciales o demás y tenía muy buena pinta yo cuando empecé a utilizar me gustó pero no es un champú que haga excesiva espuma y eso me molesta un poquillo pero bueno yo lo he ido usando en combinación con otro de medios a puntas pero este en el casco y la zona que más necesitaba limpiar me ha ido bien en cuanto a la limpieza que realiza y no había notado nada más extraño pero me gustaba la verdad que los últimos meses mi pelo me gustaba bastante lo he terminado esta semana y de hecho ya me lava el pelo con otro que es de esta misma marca parecido pero no exactamente el mismo ya lo verás en productos terminados y me alegro de que mi amiga paula encontrase este porque yo ya no lo he vuelto a encontrar en carrefour y no lo hemos encontrado en muchos sitios tengo otro repuesto de este y cuando vuelva ahí paula le volveré a encargar otro porque si se nota diferencia me lavé el pelo ayer vale y sobre todo por las redes se puede notar la diferencia yo lo noto sobre todo en el escrespamiento el pelo ahora mismo lo tengo mucho más bufado mucho más como que necesita más peinarse yo me cepillo el pelo y ya está no me hago nunca nada más cuando me lavaba el pelo con este no son ondas pero el ondulado que tengo se me quedaba muchísimo más marcado sin necesidad de cepillar me me gustaba más y eso que ya digo que yo lo combinaba con otro champú que era el que me utilizaba de medios a puntas y ese sigue siendo el mismo pero yo he notado una diferencia en cuanto a lavarme el pelo con el otro champú y con este continuo con una crema corporal que no era mía desde un inicio estaba por aquí en la casa cuando me mudé aquí antes vivía en familia entonces yo tengo muchas cosas que he seguido utilizando aunque fuesen suyas y me hubiese venido a casa de una persona en la que no conocí eso obviamente no utilizan sus cosas empecé a utilizar la crema limón basic de iberroche sin mucha esperanza la verdad pero bueno como yo no soy musibarita con las cremas me gustan prácticamente todas pues la utilice y dios santo como huele esto en cuanto a hidratación no está mal me ha gustado ya digo que yo no soy muy exigente queda pero no se puede coger prácticamente nada bastante liviana se absorbe rápido todo eso me ha gustado pero lo que más 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 me ha gustado ha sido el olor increíble me ha gustado muchísimo muchísimo y nunca pensé que un producto de cuidado corporal de limón me iba a gustar tanto a ver a mí el mismo me gusta pero no es un olor al que yo vaya de tirón sabe me ha sorprendido muchísimo y llevo años sin comprar en iberroche pero si pasase por una tienda entraría a ver cuánto cuesta esto y me haría con más pasamos a otra categoría totalmente distinta dentro de maquillaje me voy a deshacer de otro producto de iberroche no había dado cuenta hasta ahora y son los polvos compactos el 02 transparence beige esto tiene muchísimos años pero muchísimos muchísimos años esto no se acaba esto imposible que se acabe juraría que traía 20 gramos o sea el doble de lo que suelen traer para que te hagas una idea yo esto lo compraría en mi primer año de carrera como mucho es decir cuando tenía 18 19 años hace nueve años es verdad que el polvo tarda más en fastidiarse pero tengo muchas ganas de probar otros polvos de rostro distinto tiene tantos años que voy a deshacer de ello porque si no no avanzo no pruebo otras cosas y no es un polvo que me vuelva loca tampoco lo odio pero no es algo que yo diga me flipa siguiente producto que terminado crema de dientes de la marca sensodine un clásico en mis productos terminados más flúor está fish y nada pues me gusta la sigo repitiendo tengo sensibilidad dental y con esa pasta dental se me controla bastante así que estoy muy contenta con ella me deshago de un producto de un quita esmalte hidratante yo ahora mismo estoy llevando la manicura semi permanente entonces no utilizo este producto como tal en todo caso utilizaría acetona esto caducaba en diciembre de 2017 y comprobamos que no era muy efectivo porque mi tía intentó desmaquillarse las uñas con este producto ni para adelante ni para atrás esto no desmaquilla nada así que me deshago de él no lo recomiendo me parece que es de un bazar por lo que veo yo sinceramente recomendaría más bien el de deli plus es bastante barato y está bastante bien los de ese tengo entendido que no están nada mal y tiene olores bastante guays así que tiraría por ahí otra opción que es uno de los primeros productos que termine en esta ronda de caja es el gel after sun de aloe de sol que lo venden en mercadona y me ha gustado bastante este es el segundo bote que tengo lo utilizo sobre todo en verano y bueno pues lo he terminado septiembre octubre ya terminando la temporada pesa un poquito pero no consigo ya sacarle más productos normalmente lo que hago es ponerlo boca abajo y desenroscarlo así y cojo lo que hay en el palito incluso sea lo aprovecho muy bien porque es un producto que me gusta bastante pero ya no tiene más imposible coger suficiente para todas las piernas me ha gustado y seguramente el año que viene pues volveré a repetir con él vale voy a comentar dos productos relacionados con el cuidado facial y todo eso pero que no son maquillaje y ya termino con los productos de maquillaje que tengo otros cuatro estoy muy orgullosa porque me gusta mucho terminar cosas de maquillaje porque así puedo probar otras que tengo y no uso tanto o comprarme nuevas he terminado un bote de estos enormes de agua micelar desmaquillante de 500 mililitros de pa y fase tengo otro bote igual y cuando los termine no creo que repita con ellos me gustan muchísimo más los bálsamos de maquillante porque no tienes que acompañarlo de una toallita o algo así está las últimas veces lo que he hecho ha sido ponerlo directamente en la toalla está mágica que puedes desmaquillarte solo con agua pues en vez de agua utilizaba este producto y más o menos me iba bien pero no me entusiasma prefiero los bálsamos no creo que vaya a repetir me queda otro es que no lo sé porque esto a lo mejor siempre está bien tenerlo para quitarte su hache o para los labios y demás pero no sé si pillaría este o probaría con otros y el último producto de cuidado es la sleep potion de abón una crema de noche que está utilizando hasta la semana pasada que ya la he terminado la verdad que tenía ganas de terminarla porque tenía ganas de empezar con otras que tenía en mi tocador es una crema que se ve que queda algo de producto entonces se puede intuir que es completamente transparente es como un gel que si no utilizas excesiva cantidad se absorbe bastante bien a mí me ha gustado no creo que repita con ella porque como ya digo estoy probando ahora mismo muchos productos y me apetece utilizar otros pero no me ha desagradado y ya voy con los cuatro productos de maquillaje que me quedan el primero de ellos el setting spray all-star de color pop no repetiría con él la verdad porque de hecho el bote no cierra del todo bien y me llegó medio vacío a casa tiene olor no es desagradable pero tiene olor sin más o sea vale no estaba bien no estaba mal el spray ni fun y fa no me ha dicho nada yo compré tanto el spray como la prebase que espero que en el próximo producto terminado esté la prebase y no volvería a repetir con ellos no son productos que me hayan llamado la atención de todo y además como el bote no cierra bien no lo puedo volver a utilizar para otras cosas y eso me molesta bastante así que no lo recomiendo me deshago de una prebase que yo creía que no me iba a deshacer de ella y ahora necesito prebase urgentemente porque la otra que tengo también se me está terminando mierda de de mal la prebase que tiene el put a lid on it porque me deshago me queda a lo mejor un tercio de bote pero esto se ha hinchado cosa que no estaba antes antes estaba completamente plano porque es que no me queda prácticamente nada el bote se rompió y ya no sale por arriba del todo sale por uno de los laterales y no es una prebase que me haya gustado demasiado me creaba pliegue es como grasienta en el párpado y no me ha gustado no la recomiendo además no es que tenga un precio muy barato y yo lo compré como una paleta que me deshice de ella no es una paleta que tenga desde hace bastante tiempo y no me entusiasma porque no me parece además que tenga un precio barato así que no la recomiendo y los últimos dos productos termino un corrector que me gusta terminar correctores y de hecho en el próximo producto terminado espero que haya otro más terminado en este caso es el insta anti age el borrador de maybelline que la verdad tenía muchísimas ganas de terminarlo en principio era un corrector que me gustaba bastante de hecho este es mi segundo bote pero esta vez ha sido demasiado para mí el tono es el light es es prácticamente el mismo tono de piel y a un pelín un pelín más claro para que me ilumine un poquito más tampoco demasiado claro porque entonces no me va a corregir pero sí que me ilumine un pelín la esponjita no me entusiasma porque se queda aquí el producto y al final como que nunca coges más productos sigues utilizando ese mismo no sé no me parece muy guay la conservación del producto cubre las ojeras pero ya últimamente no me gusta demasiado el efecto así que no creo que vaya a volver a repetir de hecho salió en la colección de marvel colección que me ha gustado un montón pero no lo he pillado porque el corrector en sí no me gusta y por último un producto que me da muchísima pena terminar es un lip gloss de flormar que no se vende que a mí me lo dio esther antes de irse a madrid y me flipaba porque tiene un efecto ventolado súper chulo es que a mí me encanta el efecto ventolado de los labios era un brillo con un color que me parecía perfecto y con un brillo y reflejo muy bonito y que olía también maravillosamente pero que se le ha roto el aplicador y aquí no sale nada la verdad es que estoy muy triste de la vida me gustaba muchísimo muchísimo pero es que tiene mucho tiempo de hecho acabo de pasar por esa pared ya salió una cosa rosa está súper descompuesto el pobre pero de verdad era maravilloso no lo hay en flormar así que no se puede encontrar así que no voy a repetir pero es una pena porque si no del tirón repetiría de hecho cuando vi que lo estaba utilizando tanto fui a flormar por más o más tonos o lo que fuese y es que no existe y tengo otro producto pues esto no es de maquillaje ni de cuidado facial esto es un rotulador que me compré donde me lo compré no me lo comprar aliexpress pero no me acuerdo dónde fue es un rotulador dentro de un pack de la marca sanji metálico y es de estos típicos que son como no me sale para mezclarlos con agua y que hace la tipografía súper bonita pero que no se mezclan con agua es simplemente ese típico pincel de pintura no como una punta de bolígrafo rotulador normal no me estás entusiasmando este ya se me ha terminado del todo pero me han durado súper poco no me gusta el trazo que hacen venía un pack con un montón de rotuladores y yo lo compré para empezar con este mundillo del bullet journal pero no me han entusiasmado así que no volvería a repetir con ellos y ya está este era el último producto así que espero que te haya gustado que si así le des a like lo compartas para que lo vea más gente y te suscribas si no lo has hecho para ver más vídeos como este y como muchos otros sin más dilación muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo besos de enorme hasta luego